Hola, ¿qué tal? Buenos días, esta es mi información. La peor sequía de los últimos 70 años se está registrando en todo el país, especialmente en el norte, donde la devastación se traduce y ya es una emergencia. En Tamaulipas, las autoridades están pidiendo a la Federación que se declare zona de desastre en 41 municipios y se apoyen con recursos para enfrentar los estragos de la sequía. Eduardo Mancía Gómez, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, mencionó que hoy la sequía ya es recurrente y los tamaulipecos deben convivir con ella, dijo el funcionario federal, al asegurar que este fenómeno obedece el cambio climático. La sequía no pasa nada con la sequía, la sequía es recurrente, ya el día que no haya sequía, el año que no haya sequía la vamos a extrañar, la sequía hay que convivir con ella, la traemos en la cajuela del carro, ya es, aunque se oiga dramático y drástico, hace 20 años hablábamos de un cambio climático y que ahí viene un cambio climático, bueno, el cambio climático ya llegó, ya no tenemos los ciclos de lluvias convencionales tan establecidos como los teníamos antes. El delegado de la Zagarpa dijo que la sequía es un problema mundial y se debe generar la cultura de prevención y aprender a vivir con ella. Para Grupo Mi Radio, Jessica Herrero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.